Y tenemos aquí a Alberto Mariscal, que es de Jalisco y que ya está listo para hacer su pregunta. Y bueno, felicitarte por esta oportunidad que nos das a todos los panistas de acercarnos a ti. Se ha hablado mucho de Gustavo Madero, el político, el panista de convicciones, el panista que busca el acercamiento con su militancia. Quiero ir más allá. A mí me gustaría, y yo creo que a muchos panistas, nos gustaría saber de la persona de Gustavo Madero. ¿Qué hace Gustavo Madero en sus tiempos libres, en sus horas de azueto? ¿Qué hace Gustavo Madero con su familia? Es una persona de familia. Le gusta la música. También, inclusive, si le gusta leer a Gustavo Madero. Yo creo que todos recordaremos aquel episodio lamentable para... Quiero saber si Gustavo Madero es una persona que le gusta leer. Y me queda claro que nos dirá más de tres títulos. Muy bien, Alberto. A ver, la persona. Yo soy idealista. Soy romanticón. Me eduqué, ¿sabes? Me eduqué con los jesuitas. Y los jesuitas me dejaron dos cosas, a mi juicio, importantes. Algo que se llama conciencia crítica. O sea, el tratar de siempre cuestionarte las cosas y encontrar el sentido profundo. Y lo otro es el compromiso social o el compromiso comunitario. El no pasar por la vida como un turista, sino tratar de tú poner un granito de arena para que... Donde tú pasaste, quedó una huella positiva y mejoró algo, Alberto. En ese lugar, si era una basura que levantaste o si era un partido que mejoraste. Por donde fueras, alguna huella positiva. Ese sentido más de trascendencia. Trascendencia. Esa es la parte de mi filosofía de vida. Vengo de una cultura totalmente gregaria, de muéganos, que nos reunimos, la familia nuclear, la familia ampliada y la hiperampliada. De hecho, hasta todos los maderos nos reunimos cada cinco años. Todos los maderos, allá en Paras de la Fuente de Coahuila, que es la mata. Pero tenemos mucha vida familiar. Me preguntan los libros, pues tengo una esposa que es novelista, entonces tú estás acabando. Mi primer libro es su novela, que se llama Cuando llegue la lluvia, que se la recomiendo mucho. Sobre Chihuahua, en la revolución, es una historia de amor, pero como ella es antropóloga, entonces le meto todo el contenido socioantropológico. Otro libro que a mí me buscó mucho, porque también me identifica, es el de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Un judío que estuvo en los campos de concentración y que se ponía a ver por qué unos sobrevivían y por qué otros doblaban el pico y se rendían. Encontró que los que tenían un sentido, un sentido profundo de su existencia, de para qué salir de los campos de concentración cuando esto terminara, es lo que los mantenía muy fuertes y muy vivos. Y me gusta mucho la poesía, yo soy de poesía, de poesía latinoamericana, tengo tiempito ahí para descontaminarme un poco, me meto ahí desde los españoles de León Felipe hasta los cubanos de Martí, todos los latinoamericanos. A mí la música y la poesía latinoamericana, la trova, me gustan muchísimo. Eso yo. ¡Mareo! 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 ¡Mareo!